Sí, ya estamos ya en realidad casi con un 40% de las ventanas comprometidas. Destimosamente el aforo sanitario nos obliga a tener muy poca taquilla en venta, pero ya estamos, ya por lo menos va a haber alguna gente que alienta a nuestro equipo y que bueno, nos ayuda a solventar los gastos, que están muy difíciles. En el tema de la selección, ¿igual cuándo estaría arribando a nuestro país? Arriba el 11 a las 4 de la tarde. Bien, el trabajo de la selección continúa normal. Continúa normalmente hasta llegar a Ecuador. ¿No hay ninguna en la verdad? No, ninguna, gracias.